Hola a todos, buenas tardes. A nombre de la Cámara de Comercio Italiano en México les doy la bienvenida a este webinar titulado Quesos Italianos con denominación de origen e indicación geográfica protegida, el cual es llevado a cabo en colaboración con nuestro socio y amigo Alessandro Picone, un experto en todo lo que es gastronomía y vinos italianos. Justamente el día de hoy es la tercera sesión de estas charlas gastronómicas que hemos estado llevando a cabo con Alessandro con el objetivo de acercar al público mexicano y apasionado de la cocina a todo lo que es la gastronomía italiana. Les agradecemos por acompañarnos esta tarde. Al final de la sesión daremos unos minutos para que Alessandro pueda responder sus preguntas. Si gustan irlas dejando en el chat, al final las veremos a Viva Voz y Alessandro nos apoyará con las respuestas. Así que bueno, muchas gracias y si no es por el momento se da la palabra a Alessandro Picone. Gracias Alessandro. Buenas tardes a todos y pues gracias por esta oportunidad de poder platicar de otro de los temas que me apasiona. Y además no solo el tema, sino que realmente me gustan mucho los quesos. Italia y ahorita digo vamos a ver, obviamente no se pueden mencionar todos los quesos que existen en Italia, pero es uno de los países que tiene un gran número de quesos. Aquí en México vamos a mencionar cuáles son los que hay disponibles, originales, pero no se consiguen muchos. Pero tenemos que ir entendiendo cuando hablamos de queso italiano, no es simplemente el, por ejemplo, el parmigiano rellano, que es uno de los más conocidos, o el gran apadano, o el provolone, la mozzarella. Pero es toda una estructura que además está ligada a la parte obviamente histórica. Recordemos que como en muchas otras cosas, los nombres, la zona donde se produce, el estilo, el por qué nació ese tipo de queso, pues la parte histórica es algo importante, ¿no? Y también la parte geográfica y orográfica nos va a estar definiendo cómo se puede estar produciendo queso, dónde se puede estar produciendo queso y qué tipo de quesos. Algo interesante también, yéndonos a una definición muy, digamos, muy técnica, que es la definición que da la ley italiana, aquí puse la traducción, es el producto que se obtiene de la leche de distintos animales, entera, parcial o totalmente descremada, de la misma crema que se puede estar usando, haciendo una coagulación ácida o ya sea con enzimas, y también hay toda una serie de procesos posterior a esto, que nos van a estar definiendo que nos van a estar definiendo el tipo de queso. Como les comentaba, ¿cuáles son los factores que influyen tanto en las características organolépticas como en el mismo estilo? Son la orografía, la hidrografía, la zona climática, los microclimas. Recordemos que los microclimas son precisamente los climas en un espacio relativamente pequeño dentro de una zona más grande. Todo esto va a estar influenciado si está en un valle, si está protegido por una montaña, si por X razones de que en ese punto específico llueve más y demás, y por eso se llaman microclimas. Obviamente la flora, ¿por qué? Porque todos los animales que se utilizan para la producción de leche van a estar comiendo ya sea por libre pastoreo o se les da forraje que se produce en la misma zona. En algunas denominaciones de origen están especificando también qué tipo de alimentación se les puede dar a el ganado para poder cumplir con las especificaciones que da la denominación. Obviamente la fauna. Se puede obtener la leche de vacas y que también dependiendo de la raza de vacas va a tener características especiales. Algo que se ha dado en Italia también es esa función en los últimos años de rescatar razas que se habían prácticamente abandonado y se habían abandonado porque fueron sustituidas por razas que por lo general el enfoque era buscar una mayor producción. Sin embargo, como lo hemos visto también para lo que son las plantas, se descubre que si esa raza estaba difundida en una determinada zona era porque era más resistente al clima, a lo mejor hasta su misma estructura fisionómica se prestaba más para los terrenos que se tienen. El tamaño a lo mejor se volvía más práctico para poderlos manejar. También se puede estar obteniendo la leche de oveja. En italiano se dice pecora y de ahí el nombre pecorino. De lo que es de cabra, en algunas zonas se tiene también, se utiliza más bien la leche de burra, que además tiene muchísimas propiedades y se ha demostrado que genera menos intolerancia a lácteos como sucede con la leche vacuna y también en algunas zonas, sobre todo es en el sur, son las búfalas. Entonces ya de ahí podemos empezar a tener pues ya una gama bastante diversa en cuanto al tipo de queso dependiendo del origen de la leche. Obviamente, como les comentaba, las tradiciones del lugar y eventos históricos que posiblemente cambiaron. Y en esta cuestión de eventos históricos podemos estar mencionando también pues la llegada de personas de otros países, de otras regiones y que entonces aportaron parte de sus tradiciones y que se fueron fusionando con lo que había en el lugar. Entonces, toda esta parte yo la considero muy interesante, a veces muy divertida, como en todo, luego hay algunas leyendas por el cual nació el nombre o tal queso y todo. Pero, como siempre comento, entre uno conozca más acerca del alimento, o el producto, el cuantillo o la bebida que va a consumir, podemos entenderlos más. Y ese entender es también una cuestión de ir conociendo nuestro propio gusto, ¿no? Porque el gusto lo tenemos, a final de cuentas, desde el nacimiento. Puede haber algunos gustos adquiridos, pero muchas veces ni siquiera conocemos cuál es nuestro gusto. A lo mejor no probamos algo porque el nombre no nos atrae, el aspecto físico no nos atrae. En el caso de los quesos, hay quesos que son muy olorosos y no a todas las personas les atrae ese olor. Algunos los consideramos aromas realmente, no olores, pero también eso puede ser como un impedimento a que la gente pruebe. Pero si empezamos a probar poniendo a un lado todos esos, llamémosle prejuicios, a lo mejor vamos reconociendo nuestro gusto y decir, oye, este queso, a final de cuentas, sí me gusta. Simplemente el aspecto no me llamaba la atención, pero el sabor sí me cumple, ¿no? Con todo lo que ando buscando. La Italia de los quesos se puede dividir en tres zonas, norte, centro y lo que es sur e islas. Sin embargo, esta división no es tanto la división tradicional que tenemos por regiones administrativas. Entonces, Italia del Norte es la zona que se comprende entre el Arco Alpino y los San Peninos, que dividen Emilia Romagna de Marque de Toscana y lo que es Liguria de Toscana. Entonces, es una zona un poco más concentrada ahí y obviamente pues vamos a tener características diferentes de suelo, de flora, de tipo de animales que están regidos precisamente por la presencia de los Alpes, que obviamente a partir de una altitud ya no se puede estar llevando los animales al pastoreo y también en los Apeninos, aunque son más bajos que los Alpes, pero tienen esa misma situación. Dentro de esta gran zona tenemos dos subzonas, lo que es la llanura padana y luego lo que es el territorio montañoso de Prealpes y Alpes. Entonces, la llanura padana se ha caracterizado porque se puede tener un acceso mucho más facilitado considerando un poquito como cuestión histórica, ¿no? Obviamente ahorita nos podemos mover por toda Italia, pero hay que considerar que cuando los medios de transporte eran simplemente carretas jaladas por caballos, se complica. Obviamente vamos a tener esa diversidad en morfología, en lo que es la vegetación, en lo que es toda la parte hidrológica y también una diversidad social. Recordemos también que en la zona norte de Italia fue donde se tuvieron una gran cantidad de nobles, también fue en Piemonte donde estuvieron los reyes, los saboya. Entonces, también eso marca una diferencia. Obviamente se dependía de los animales para poder producir la leche. ¿Y qué se hacía? En el verano era el libre pastoreo en terrenos más elevados, que de hecho en italiano se llama alpello, y alpello porque se hace referencia a los Alpes, sin embargo, se utiliza ese término en toda Italia. Se lleva a zonas que son mucho más elevadas, en altitud, son más frescos y también tienen mucha vegetación. Entonces, también aquí, precisamente esa vegetación, dependiendo de la zona, dependiendo de la altitud, vamos a tener plantas diferentes. Y toda esa variedad, a final de cuentas, el ganado al ingerirlo va a retener ciertos compuestos que le van a dar aromas y sabores a la leche y, por ende, al peso, ¿no? Ya como producto final. Y en invierno, los animales los alojan en establos y se alimentan con forraje. Algo muy característico, sobre todo en las zonas más elevadas y en pueblos más pequeños, es que los establos se ubicaban en la planta baja y la casa habitación era en la planta alta. Aparte de que era cómo cuidar a los animales, era también, punto número uno, tener el lugar de trabajo a unos pasos. Y también el mismo calor que generaba el establo se transmitía a las casas. Entonces, era también toda una cuestión, a final de cuentas, de eficiencia energética. Entonces, también esto. El forraje, obviamente, lo iban juntando durante los meses previos al invierno, pero que también, ¿qué era? Eran plantas locales, ¿no? De los mismos dueños de estas granjas es que tenían ese terreno aparte destinado a cultivar el forraje. Y con eso, poderlos alimentar durante los meses que había menos alimento. Lo que sucedía como condiciones ideales en toda esta parte norte era la facilidad de tener ese alimento para los animales. Y además, lugares que eran aptos y además idóneos para la conservación precisamente de los quesos y muchas veces que eran, eran cuevas, eran cabas, abajo de las casas, sótanos, en muchas ocasiones, es de que, sobre todo en terrenos que son más irregulares, las cabas o los sótanos eran precisamente enterrados, valga la redundancia, en el terreno, y entonces conservaban una temperatura prácticamente igual durante todo el año. Tenían todas las condiciones de humedad, de ventilación que propiciaban que los quesos se conservaran de forma adecuada y los quesos que necesitaban maduración maduraran de la forma adecuada. Obviamente aquí el enfoque fue de utilizar leche vacuna. ¿Por qué? Porque tenían el espacio. Si nos vamos justo a la parte de la llanura, se tiene esa facilidad, no hay más espacio. Una vaca ocupa más espacio que varias ovejas o cabras. Entonces, se tuvo esa parte, ¿no?, de el por qué nos enfocamos en esta zona norte a quesos elaborados con leche vacuna. Empezaron realmente a perfeccionar todas esas técnicas de producción con la leche semidescremada. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué? Simplemente porque la crema se utilizaba para producir mantequilla, que la mantequilla era de fácil conservación y que además era un alimento que nos daba muchísima energía durante el invierno. Recordemos que anteriormente la calefacción no era de todos los pobladores, que lo que se tenía era muchas veces, sí, la cocina prácticamente en el centro, porque se tenía la chimenea que se utilizaba para cocinar y con eso se calentaba toda la casa. Entonces, la mantequilla, sí, es un ingrediente y sobre todo lo vemos, el desayuno, así como muy cotidiano, era el pan con la mantequilla y mermelada, porque nos iba a estar precisamente dando esa energía. Los quesos frescos o que fuesen curados muy brevemente no se tenían y nos íbamos a lo que son los quesos ya de un curado más largo que dependiendo puede ser hasta como, por ejemplo, en el parmigiano orellano que podemos llegar a los 40 meses antes de liberarlo, que ya son más de tres años. Y algo que también se dio precisamente por todas estas características es de que los quesos eran de tamaño, a final de cuentas, entre medio y grande y por lo general van de los 3 a los 20 kilos por pieza. Normalmente la pieza es de forma redonda y en español se lo dice una rueda. Pero entonces esto también nos da ya por lo menos puntos donde podamos entender el porqué de esos quesos. Italia central incluye la región Toscana, Lazio, Marque, Umbria, Abruzzo, Molise y Puglia. Molise y Puglia normalmente en la división geográfica que se hace están considerados en el sur. Aquí son colinas y montañas, el clima es influenciado por un lado el Adriático y por el otro el Tirreno y se tiene una diferencia en cuanto a lluvias entre las costas y tierra adentro muy marcada. También la influencia, recordemos, los cuerpos de agua grandes, o sea, grandes lagos o el mar nos va a ayudar a tener como un clima más estable en esa zona. Entonces, también aquí vamos a poder tener diferencias de zona a zona, de región a región, por el tipo de, ¿cómo se llama? flora, la altitud en la que nos vamos a estar encontrando y la influencia de, digamos, culturas externas. Aquí, en esta zona, también se tiene que el pecorino o la familia de pecorino, porque la verdad son muchos, tienen una importancia bastante grande, aunque se utiliza poco en cuanto a la leche producida, pero fueron los animales que eran más comunes, como les comentaba, tienen menos necesidades que el ganado vacuno, igual cuando los llevan al pastoreo, sobre todo lo que son cabras, no tienen problemas de estar subiendo por pendientes, rocas, y demás, y entonces pueden alcanzar mucho más fácil el alimento que una vaca. Entonces, también aquí, qué se hacía, era toda esa tradición que se sigue llevando a cabo en algunas zonas, que es la transhumancia. Era una forma de vida y que consiste en llevar todos los rebaños a zonas de pastoreo y que empiezan más o menos en mayo, terminando el invierno y la primavera y se van moviendo según donde haya alimento. Esto también era una manera de estar cuidando y controlando la vegetación y también teniendo ese cuidado en que obviamente se estaba con los mismos animales abonando la zona, no se utilizaba siempre el mismo lugar específico y entonces se le daba oportunidad a ese terreno que se recoblara de su vegetación de una forma totalmente natural. ¿Por qué? Porque además no se arrancan las raíces, los animales simplemente comen las hojas, en ocasiones el tallo, pero la planta a final de cuenta sigue ida. Italia del sur en que incluye Campania, Basilicata, Calabria y las dos islas Sardegna y Sicilia. Aquí se tuvo influencia de griegos, árabes, españoles, turcos, nórdicos y otros pueblos que a final de cuentas cada uno dejó digamos su granito de arena en cuanto a la cultura, en cuanto a la estructura social, en cuanto a las tradiciones, en muchas ocasiones también es de que llegaron con sus propias razas de animales que se quedaron, se adaptaron, en algunos casos fueron cruzas y entonces también aquí se tiene pues su toque especial. En lo que es las dos islas es la leche de oveja también porque el clima siendo más cálido es más difícil encontrar el alimento y se presta a que sean mucho más práctico tener ovejas que no y lo que es campaña basilical y calabria triunfan los quesos de pasta hilada que son como la mozzarella el provolone el cacho caballo porque ahí sí se podían tener lo que son vacas y se introdujeron también las búfalas que a final de cuentas es en esta zona en campaña que se tiene el 60% de la población de búfalas a nivel nacional entonces sí aquí se utiliza mucho la leche y los quesos son quesos más pequeños van aproximadamente de medio kilo a tres kilos por precisamente la cuestión de que no se podían estar añejando tanto tiempo justo por clima entonces era más práctico irnos por quesos frescos en algunos casos ahumados que es una manera de conservar y con eso que fuese más práctico el comer entonces ya teniendo esta forma digamos un poquito diferente de cómo dividir Italia en estas regiones en estas zonas ya podemos empezar a entender por qué un queso no se elabora en todo el territorio de Italia entonces también aquí cada región recordemos esa parte que los italianos son muy regionalistas y entonces cada quien va a ser su especialidad y no sólo va a ser sino que la va a considerar la especialidad obviamente el pueblito de al lado considera exactamente lo mismo ese es el mismo enfoque que tienen y con esto tenemos un incremento en esa diversificación en esa variedad aunque puedan ser dos quesos elaborados los dos con leche de oveja pero cada pueblito cada zona va a tener el suy entonces sí sí es algo fascinante y a mí algo que también me maravilla es el tratar de entender a quién y cómo se le ocurrió hacer queso de la leche y que además si nos ponemos a ver los ingredientes principales son leche guajo y sal y sólo con eso obviamente se pueden añadir fermentos que nos van a dar otras características pero a partir de esos tres ingredientes tenemos una infinidad de productos y se van a dar cuenta con las cifras que les voy a dar de esos quesos que hay en Inca recordemos que la denominación de origen protegida es el nombre que identifica un producto originario de un lugar o región a veces puede considerarse todo el país entero pero que la calidad y las características se deben esencial o exclusivamente al entorno geográfico los factores naturales les mencioné al inicio la hidrografía el clima la orografía flora fauna y demás y a los factores también humanos que eso es de que le va a dar esa característica especial no ese le van a transmitir en parte también como ese esa personalidad de la región del pueblo de la gente como tal y que además todas las fases de producción se deben de realizar dentro de esa zona delimitada entonces también aquí nos enfrentamos a una situación y que de hecho el tipo el parmigiano rellano es el nombre o el queso más imitado imitado muchas veces solo por el nombre y que hace algunos años el consorcio de tutela del parmigiano rellano ganó el juicio para que en teoría nadie más pudiese utilizar el nombre y que no se le pueda llamar ni siquiera parmesano parmesan o lo equivalente sin embargo se sigue teniendo siempre en dado caso habría que poner que es tipo parmesano y no simplemente el nombre parmesano en Italia existen 51 quesos que tienen denominación de origen protegida la información creo que al final tengo si no se las hago llegar de alguna forma hay algunas páginas unas que son oficiales una que no es oficial pero que si se se basa en información oficial en donde vienen todas las descripciones de los quesos donde se elaboran como se elaboran las características genéricas que obviamente nos pueden dar una idea del tamaño del peso de la forma pero explicar con palabras y sobre todo entender con palabras los aromas el sabor de un queso es un poco complicado existen 51 aquí se los pongo para que ustedes puedan identificar cuáles son hay algunos que aquí en México si se encuentran los originales y otros que tristemente no y que también en Italia luego no es tan fácil conseguirlos a menos de que vayamos a una tienda por así decirlo especialista aquí se los voy a mencionar el asiago el vito bra cacho caballo silano canestrato pugliese casatella trevillano cachota durbino castelmaño fiorezardo fontina formagella del luinese formaggio di fossa di soliano formay de mud del alta valle brentano el gorgonzola gran apadano montazio monte veronese mozzarella dibuja la campana murazzano nostrano valtrompia o solano parmigiano rellano pecorino crotonese pecorino monte poro pecorino de leval sevolterrane pecorino difiliano pecorino di chinisco pecorino romano pecorino sardo pecorino siciliano pecorino toscano como les dije es una familia entera de quesos pecorino el argentino enese el piave provolone del monaco provolone valparana putzone di moena o sprex sauri cuartirolo lombardo ragusano rasquera roviola di roca verano salva cremasco silter spresa del judicarie squaquerone di romanias telvio stra stra staketum tal tal t tom p mont de valerao stafromazzo valtelina casera vasteda de la valerao veliche aquí vemos que ok ya son varios cada uno va a tener su propia característica en algunos casos es leche de vaca 100% en otros es que se permite la mezcla con otras leches obviamente siguiendo proporciones establecidas el tamaño de la pieza el tiempo de añejamiento cuando se debe de estar produciendo hay algunos quesos que la producción está establecida únicamente durante algunos meses y el resto del año no se puede elaborar entonces también aquí nos va a dar características peculiares también cómo se debe de estar comercializando y todo esto los mismos consorcios de tutela son los de que cuidan que los productores sigan todas esas leyes quesos con indicación geográfica protegida es la burrata diandria y el canestrato di moliter son sólo dos la indicación geográfica más o menos el mismo concepto que la denominación de origen protegida sólo que aquí es una de las fases forzosamente debe de ser en la zona indicada o pueden ser todas no hay ningún inconveniente pero aquí es un y por ende se puede estar utilizando leche en dado caso de otras zonas y obviamente deben de cumplir con todos los reglamentos luego la especialidad tradicional de garantita el único que existe es la mozzarella y aquí hay que tener muy presente la mozzarella en sí es la que se vende en su forma que puede ser trenza o puede ser las clásicas bolitas de tamaños diferentes pero que se debe de vender en su propio suero desgraciadamente en muchos países luego se vende un queso que repito puede ser un buen queso que se le llama mozzarella pero que es totalmente seco luego vienen los productos agroalimentarios tradicionales que es toda otra clasificación obviamente no pueden pertenecer a lo que es ¿cómo se llama? a lo que es DOP o IGP o STG pero aquí tenemos más de 500 quesos registrados entonces ya vimos 51 denominaciones dos IGPs una STG ya son 53 más estos 520 ya son 500 perdón 574 entonces ya solo de quesos reconocidos de una forma oficial vemos que es un número inmenso o sea nos probando un queso diferente cada día nos tardamos año y medio aproximadamente ¿no? entonces yo estaría feliz de poderlos probar pero eso también da un poquito la idea de esa complejidad es de que provee un queso italiano si de cuál región tenía denominación no la tenía a todos estos tenemos que a final de cuentas agregar los quesos que son elaborados de una forma muy muy localizada que prácticamente es solo en ese pueblito y en los vecinos pueblitos que se puedan tener que se elabora y que no tiene ningún registro más que a lo mejor un registro por cuestiones digamos históricas que alguien se haya dedicado a anotar o a enlistar cuáles son los productos típicos de ese pueblito o de esa zona entonces se vuelve algo infinito y que digo las veces que he estado en italia yo empiezo a probar todos los quesos que hay unos de los quesos que me gustan mucho pero que aquí no se consiguen y también dedico parte de ese tiempo y de esos kilos que luego engordo a probar quesos que jamás había probado entrar a lo que se llama un negocio alimentario o una salumería que salumería sería más bien de embutidos pero que normalmente tienen quesos uno se siente como niño en juguetería ¿no? aquí les menciono algunos digo no 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 los podemos leer todos y que además en una cuestión se consiguen prácticamente solo en la zona o en negocios especializados aquí en México no llega a ninguno de estos pues aquí hay hay muchísimos ¿no? algo que también que ya he comentado en algunas otras sesiones los presidi o presidios slow food que slow food ha estado haciendo en los últimos años precisamente de rescatar tradiciones rescatar métodos de elaboración de muchos alimentos ha estado rescatando razas de animales diversas plantas que en algunos casos se habían prácticamente perdido y que luego encontraron a un señor que tenía ahí a lo mejor algunas semillas y las volvieron a a sembrar y por ende a cultivar y aquí tenemos 43 entonces a los 574 más 43 son 617 quesos diferentes registrados entonces si realmente se vuelve algo un universo tan grande y repito cada queso va a tener su característica perdón de los quesos y esto si lo quiero comentar y también voy a comentar algo de maridajes los que podemos encontrar aquí en México y no vienen en un orden específico es el parmigiano rellano el gran apadano el provolone valpadana tanto la versión dolce que sería tierna y la picante que es el añejado y que tiene un sabor mucho más intenso y de ahí el nombre el asiago tanto el fresco como el estallonato el montazio el talecho el gorgonzola el pecorino romano pecorino sardo pecorino siciliano pecorino toscano piave mozzarella dibufa la campana y fontina estos son los que yo he visto que que los hay a lo mejor hay algunos otros si los ven pruébenlos comprenlos y disfrútenlos y hay otros que puede ser que son quesos elaborados en italia pero que no caen dentro de ninguna denominación y recordemos que si un producto no cae en una denominación no es sinónimo de que sea un mal producto puede ser también muy bueno y que dentro de estos en los quesos en general con denominación o indicación geográfica obviamente podemos tener distintos niveles o grados recordemos que puede ser una producción por así llamarla más industrial o puede ser una producción totalmente artesanal en muchos casos por ejemplo uno muy clásico es el parmigiano rellano y el gran apadano son muchos productores y luego hay comerciantes que van comprando los quesos a distintos productores y ellos se encargan de darle todo el añejamiento toda esa maduración entonces si perdón lo comercializan bajo su marca pero el origen puede ser de distintos productores entonces aquí tenemos esta parte les digo búsquenlos por lo menos estos si encuentran algún otro pruébenlos estas son las las páginas que les comentaba yo cualilleo es la una página de la comunidad europea en donde vienen todos los productos alimenticios de la comunidad y entonces ahí y vienen varios idiomas podemos ir encontrando la información para algo ya más específico de lo que es de Italia está la página de política agrícola que es el ministerio de agricultura la fundación es low food obviamente nos va a dar la información de los presidios y esta página formaljo punto it es de que maneja prácticamente toda la información la tiene resumida y de una forma mucho más amiga no esa es la 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 parte interesante que podemos encontrar la información para más o menos poder conocer un poco más en primera instancia por así decirlo de forma teórica y ya posteriormente de forma práctica que es la parte más divertida hoy más sabrosa pero entonces ¿cómo se llama? una parte que también es importante es cómo escoger el queso qué queso andamos gustando como les decía ya conociendo un poco más nuestro gusto podemos ya elegir o pedir un queso que tenga ciertas características la forma de conservar los quesos también influye mucho ya que de forma muy frecuente quienes echamos a perder el queso somos nosotros mismos no porque no lo tuve yo de la forma adecuada hay algunos quesos que lo ideal es envolverlos en un trapo de algodón que no tenga ningún perfume ni nada en algunos casos es igual de estar humectando la corteza del queso en otros es de que lo ideal es tenerlos que no estén en contacto con el mismo contenedor porque se pueden echar a perder en qué lugar de refrigerador y hay muchos otros factores entonces igual la cuestión es si compran un queso acabenselo lo más pronto posible para disminuir esa parte de que se pueda estar maltratado y en cuanto al maridaje por lo general tenemos la idea que el queso forzosamente tiene que ir con vino tinto y la verdad es que la mayoría de los quesos van mucho mejor con vinos blancos o vinos rosados obviamente lo que podemos hacer también para justo entender esa diferencia pues hagamos en casa probemos dos tres cuatro tipos de queso con dos tres tipos de vino y podemos ir identificando cuál le va mejor ¿no? y con eso tener una gama mucho más amplia de opciones con que lo puedo maridar ¿no? también si hacemos un platón de quesos ¿cómo se van a seleccionar esos quesos? y cómo los tenemos que ir probando ¿no? normalmente debemos de empezar del queso del más ligero de sabor más delicado de sabor más neutro y en un crescendo llegar hasta los quesos por ejemplo como el gorgonzola y hay otros que en italiano se llaman herborinati que quiere decir veteados ya son los últimos porque son los sabores mucho más intensos ¿no? y hay algunos sobre todos estos quesos que son muy intensos que pueden ir perfectamente con vinos de postre sin embargo repito traten de hacer ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la prueba con con diferentes vinos con diferentes quesos con diferentes tipos de pan entonces como parte por así decirlo teórica ¿cómo se llama? aquí le dejamos no los quiero marear más de lo que ya pueden estar y podemos empezar con las preguntas ok y Alessandro muchas gracias ha sido una sesión bastante interesante de hecho ya tenemos una pregunta de Gipsaim Valdés son dos la primera es ¿cuál es la mejor manera de preservar sin la aparición de moho quesos como el parmigiano? ok la manera es si nos vamos a algo muy sofisticado es conservarlos al vacío tenemos ya en el mercado muchas máquinas precisamente caseras para empacar al vacío no son sofisticadas tampoco cuestan demasiado pero si uno compra una pieza más grande puede ser de parmigiano o de cualquier otro queso lo podemos porcionar y empacar cada pedacito al vacío y con eso vamos a prolongar esa vida del de la aparición de moho va muy ligada a la parte de presencia de humedad en el aire muchas veces en el mismo refrigerador van a estar apareciendo mohos que la gran mayoría de las veces son mohos que no causan ningún problema cuando son blancos es decir que los pueden comer puede ser un sabor un poco diferente a lo mejor a algunos no les agrada pero no hay ningún problema y la manera sobre todo si tenemos una pieza de 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 parmigiano o de grana es cepillarlos porque de hecho esa es la manera de de conservarlos los cepillan y en ocasiones les untan un poco de aceite de oliva para mantener esa humedad pero es podríamos decir una forma mecánica de eliminar como se llama esa esa parte pero si hay que tener cuidado obviamente lo que sucede de manera frecuente es de que abrimos el paquete lo dejamos ahí y le damos oportunidad al modo que se genere pero una manera es es así físicamente o empacar algo así y cuál era la la segunda la segunda es por qué la diferencia de precios entre el parmigiano y el gran apagano si pertenecen a zonas de producción cercanas ok uno es la leche que se utiliza la vaca que la raza de vacas que se utilizan es la pezata rosa ya se permitió también usar otras es mucho más estricta la la cuestión de producción del parmigiano no porque el gran apagano sea de menor calidad no hay que verlo bajo ese aspecto la leche puede provenir solo de esa zona va también en función de la producción que hubo hay una especie podríamos llamarlo como bolsa del queso parmigiano rellano en donde se van estableciendo los precios y otra de las diferencias es el tiempo de maduración o añejamiento el gran apagano puede empezar a salir más o menos sobre los 12 meses el parmigiano rellano empieza a los 15 18 meses entonces hay un costo financiero adicional no porque yo no lo puedo vender hasta que no esté certificado por el consorcio porque eso también no todas las ruedas de queso van a quedar perfectas entonces ahí sí se tiene lo que se le llama de primera selección de segunda selección y de tercera entonces también está eso a lo mejor puede ser que un productor tenga por decir un número de 100 ruedas elaboradas que sólo 50 son las que realmente se pudieron vender como primera selección las otras no es de que las tiren no es de que estén mal pero muchas veces se usan para vender ya porcionadas para vender rayado o para utilizarse en como se llama en la industria alimenticia como ingrediente entonces de ahí principalmente sale la diferencia y el gran apadano es mucha más amplia la zona de donde pueden como se llama traer la leche entonces ahí son parte de las razones ok perfecto tenemos otra pregunta de juan carlos chávez fernández y es el mejor lugar de ciudad de méxico para conseguir quesos italianos que no son tan comunes yo donde he visto algunos de los socios de la cámara manejan esos quesos y en algunos supermercados o tiendas especializadas yo se he encontrado digo no por hacer eh anuncio pero en el city market tienen una buena selección de quesos desgraciadamente que sucede también con el queso y no solo el italiano los quesos importados que ya ahorita está un poco mejor la situación antes había dos aranceles uno era del 25 y otro del 120 por ciento entonces obvio el precio del queso ya puesto aquí era exorbitante y qué sucedía la gente no lo compraba y se les quedaba ahí y entonces se volvía ya un queso viejo ahora ya los aranceles bajaron al 25 y el 45 por ciento y por eso ya está un poquito mejor esa situación pero ahora sí que ese supermercado es yo donde he visto la variedad más grande de quesos italianos ok perfecto muchas gracias alessandra si justamente en city market y la comercial mexicana cada año organizan el festival si parla italiano entonces pues igual ahí hemos visto que hay una gran presencia de productos italianos no se hacen importación de productos pues justamente para enriquecer la oferta durante este festival así que si pueden darse una vuelta cuando se lleve a cabo sin duda alguna les va a ayudar mucho para conocer algunos otros productos que ya sea que nos haya hablado alessandro de ellos o productos que nunca hayan visto aquí por ejemplo el panettone traen una gran selección de panettones en esta temporada muy bien tenemos otra pregunta de Jorge Benazzini que es ¿cómo sabemos que un queso oloroso ya no está en buen estado? bueno aquí primero que nada es mucho del gusto porque para personas que no le gustan los quesos de sabores fuertes y olor fuerte el que tenga un olor más intenso ya se le va a hacer que está en condiciones para tirar a la basura por eso si los tienen en casa cuídenlos muchos porque luego puede haber alguien de la familia o del personal que nos ayuda en cocina que dice no ya el queso estaba echado a perder y uno se le va el alma pero cuando ya tenemos un queso que tiene aromas a amoníaco aromas a cloro ahí sí ya nos tenemos que preocupar y que además si ya se les empezó a formar una capa como de moho pero de color rosa o anaranjado ese sí ya es momento de deshacernos del queso tristemente por eso también aquí como yo digo para el vino la mejor forma de conservarlo es acabárselo no le demos oportunidad a que se eche a perder ok muchas gracias muy buen consejo tenemos otra pregunta ok creo que igual es de Jorge porque dice cuando se compra el queso rebanado ejemplo el parmillano que información debería venir en la etiqueta de venta alguna caducidad como todo producto que es para consumo humano se le debe de poner fecha de caducidad lote que obviamente el lote va a tener significado para el productor en muchas ocasiones es el justo como para el parmillano el lote cuando se produjo el queso es uno y ya el lote cuando se hizo el empaque es otro obviamente debe de existir esa trazabilidad que yo tengo aquí mi paquete y puedo reclamarle ya sea la tienda la tienda al proveedor y la cadenita hasta llegar al productor mismo de la leche porque se deben tener todos esos registros pero obviamente deben de venir las indicaciones del peso del contenido neto y masa drenada como puede ser en el caso de la mozzarella que venga en su en su suero la fecha de caducidad del lote y toda la información en cuanto a cuestiones nutrimentales y la cantidad de proteína humedad y demás que eso está establecido cada país tiene su reglamentación pero prácticamente esas vienen en todos entonces si hay que tener cuidado en eso cuidado de que no esté alterada la fecha de caducidad obviamente hay algunos productos que estando al vacío o en atmósfera específica pueden durar un poco más pero tratemos de que sea de consumirlo antes de y sobre todo en productos como los lácteos que ahí sí nos pueden traer un problema grave ok gracias tenemos otra pregunta de Brigitte Cota ¿cuál es tu queso favorito y con qué te gusta acompañarlo y cómo podrías describir su sabor ay bueno queso favorito es de que la lista es muy grande de los quesos italianos obviamente el parmigiano porque es un queso prácticamente que lo puedes comer a cualquier hora y cualquier día además se vuelve ingrediente para muchos platillos dentro dentro de la mozzarella también esa es uno de los de los quesos que me fascina lo podría comer muy muy seguido de quesos que aquí en México no se consiguen pero que me encantan es el straquino o la crescenza que es un queso suave untable el gorgonzola mezclado con mascarpone es una maravilla por ejemplo del piemonte es la el castelmaño los cuacuerones de iromaña que igual es un queso suave que aquí no lo hay desgraciadamente la fontina también me gusta mucho como los acompaño con los vinos que mencioné obviamente trato siempre de cambiar los vinos para tener más opciones y ver oye este me gustó este me gustó más que el otro y demás describir los sabores realmente es yo diría que cualquier alimento que en el momento que lo ingerimos nos da toda una serie de sensaciones y emociones eso es lo que debemos de estar comiendo y puede ser desde un pedazo de pan muy bien hecho algo muy sencillo como unos frijoles unas habas unas lentejas pero bien preparadas ya con eso entonces realmente que haya un favorito que diga es yo como solo ese no y lo importante es ir probando y ver que siempre vamos a encontrar algo que nos va a maravillar por esa diferencia perfecto igual de jorge de la cini a quien sería el mayor importador de queso italiano en méxico y si en los sitios hay venta online si hay varios uno es hay desde alberto zanco la empresa de alberto zanco hay cinco palines ellos manejan muchos quesos son importadores y también distribuyen de otros importadores algunos si tienen página muchas veces es de pues ir buscando en internet esos italianos importados porque luego también hay varios productores de queso estilo italiano que son por lo general italianos que ya residen aquí en méxico y hay opciones también muy interesantes aunque no van a ser exactamente iguales por lo que comenté empezando que los animales no comen lo mismo pero si los hay ok la siguiente no es una pregunta es más bien una felicitación de juan carlos chávez muchos saludos para alessandro excelente y muy completa tu conferencia gracias ok bueno tenemos tres preguntas más va pues prácticamente relacionada a la importación a través de quesos entonces esa ya está respondida y hay otra y hay otra de jorge benassini que dice según tu experiencia cuál es el mejor queso mexicano que represente al país aquí en méxico todavía no existe denominación de origen sin embargo si se tienen identificados varios quesos que además no todos se consiguen aquí en la ciudad de méxico algunos son muy locales pero hay un libro que se llama quesos genuinos de méxico lo edita la unam muy interesante porque viene una ficha técnica de cada queso son 31 quesos que están reconocidos muchos repito no tienen todavía ninguna denominación de origen ojalá se pueda hacer sobre todo porque recordemos que la denominación de origen nos ayuda a proteger esa identidad del producto y que no que se vayan como se llama llamando de la misma forma cuando luego no tienen nada que ver ok y la última pregunta es de Juan Carlos en Sardeña hay un queso con gosanos vivos que se considera exquisito ¿cómo se llama? la verdad no me acuerdo pero yo nada más de verlo no se me antoja para nada de hecho son larvas de como se llama de mosca específicas y todo y de hecho está prohibido en Italia precisamente por tener las larvas ahí vivas que le van según esto le dan un sabor muy peculiar yo honestamente no lo he probado y no se me antoja probarlo no se me antoja probarlo una cosa así pero sí sí existe pero está de hecho prohibido ok bueno de hecho ya busqué el nombre en internet y se llama casu marzo lo dejo en el chat es el casu marzo pero sí repito qué bueno que exista yo no lo comería ok perfecto muy bien Alessandro pues ya no hay más preguntas ya serían todas te agradezco mucho por estas tres semanas de pláticas han sido muy interesantes empezando por la de la pasta la de la semana pasada y bueno esta de quesos sin duda ha sido una explicación bastante completa y enriquecedora para los apasionados de comida italiana para las personas que nos siguieron el día de hoy bueno pues justamente vamos a tener otras dos ponencias con Alessandro a mediados de junio van a ser los temas de los otros vinos del Véneto y también va a estar hablando de un ingrediente italiano por excelencia que es el vinagre balsámico entonces bueno cómo se puede utilizar cuál es la denominación etcétera así que pues los invitamos a que se registren que sigan las redes sociales de sabor a Italia y que estén al pendiente de próximas iniciativas que llevaremos a cabo para promover la gastronomía en México Alessandro te agradezco mucho por tu tiempo por tu ponencia igual bueno un último anuncio tendremos unos open day el 10 y 11 de junio en Marsella 39 que es en la sociedad Dante Alighieri de Ciudad de México y de hecho Alessandro va a estar el domingo con una ponencia de los productos de OP IGP y STG así que si quieren conocer Alessandro en persona poderle preguntar todo esto a viva voz pues los esperamos en Marsella 39 el 10 y 11 de junio muchas gracias Alessandro gracias a todos y nos vemos la próxima gracias gracias a todos nos vemos la próxima